Hola muy buenas chavales, aquí NumberAparato, otro día más con un gameplay de Call of Duty Black Ops 2, una partidilla que me salió bastante bien que ya me había pedido, algunas personas me habían pedido que suba más Call of Duty Black Ops 2 y bueno, aquí la tenéis, una partidilla duelo por equipos la verdad bastante buena, con la Vector, con silenciador, cargador ampliado y empulladura y como ventajas, peso ligero, chaleco, antibalas carroñero y destreza y bueno, es una partidilla que la verdad la cogí con bastantes ganas porque hacía bastante tiempo que no jugaba al Black Ops 2 y bueno, me salió, me salió la verdad que bastante bien hice me parece un 23-2 o 25-2, no estoy muy seguro y bueno, la verdad que estoy bastante contento independiente a esta partida, como sabréis el día 2 de julio o martes que viene sacarán el descargable, el nuevo descargable de Black Ops 2 con el nuevo mapa zombie, los nuevos 4 mapas multijugador y bueno, estén atentos al canal porque iré subiendo partidas en los mapos multijugador y vídeos sobre el modo zombie, cómo conseguir los logros, secretos, si hay algún estereg que merezca la pena y bueno, así que os pido que estéis atentos al canal con todas las novedades de los descargables de Black Ops 2 los nuevos mapas, más partidas, el modo zombie y todo ese tipo de cosas independiente a Black Ops 2 y a esta partida como sabréis en mi canal también estoy con otros juegos con Carlos Juárez que terminaré la serie esta semana también estoy con Injustice, con los logros y tal y esta semana también saldrá el día 2 el nuevo descargable, el nuevo personaje para Injustice General Zoth que bueno, como sabréis es el malo de Superman y también subiré una partida con él y un tutorial como hacer combos con el General Zoth aparte de eso también sacarán un pack de skins que incluye un traje de Aquaman la noche más oscura junto con Hatfield, Grundy y Wonder Woman del 52 y luego el traje del hombre de acero de Manos Steel de Superman de la peli por 80 Microsoft Points me parece y bueno, también lo tendréis aquí un pequeño gameplay sobre el Injustice sobre todas las novedades que haya traído el pack y el nuevo DLC así que chavales eso era todo sobre lo que tenía que decir que está cerquita y ahora os voy a comentar los futuros proyectos que bueno, ya están a la vuelta de la esquina prácticamente el primero de todo si el que más me apetece es el GTA V en el que haré la serie no sé si va a ser misión por misión o misiones sueltas lo que sí sé que subiré cómo hacer logros cómo hacer trucos cómo dar saltos y movidas que me pasen que sean alucinantes y todo ese tipo de cosas curiosas que me parezca que os vayan a molar y os vaya a gustar y la vayáis a ver por supuesto así que nada eso era todo ya os iré avanzando sobre más gameplays y más proyectos así que nada se ha acabado la partida 75-21 23-2 bastante buena la partida así que nada chavales si os ha gustado los likes y favoritos y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias!